¿Qué estoy tomando por la mujer que me dejó? No le importó nada, ni mis caricias, ni el amor que le he brindado No puedo olvidar más, esta clavada aquí en mi mente Solo el vino calmará el dolor que hay en mi alma Borracho, borracho me llaman Nadie sabe que yo tomo por tu amor La tristeza que llevo aquí en mi alma Solo el alcohol me calmará el dolor Borracho, borracho me llaman Nadie sabe que yo tomo por tu amor La tristeza que llevo aquí en mi alma Solo el alcohol me calmará el dolor Para los amigos, Flavio Gallo, Maradona y el barrio de la vida Para vos, Javier Gómez, alias Manchalo Estoy tomando por la mujer que me dejó No le importó nada, ni mis caricias, ni el amor que le he brindado No puedo olvidar más, esta clavada aquí en mi mente Solo el vino calmará el dolor que hay en mi alma Borracho, borracho me llaman Nadie sabe que yo tomo por tu amor La tristeza que llevo aquí en mi alma Solo el alcohol me calmará el dolor Borracho, borracho me llaman Nadie sabe que yo tomo por tu amor La tristeza que llevo aquí en mi alma Solo el alcohol me calmará el dolor Borracho, borracho me llaman Nadie sabe que yo tomo por tu amor La tristeza que llevo aquí en mi alma La tristeza que llevo aquí en mi alma Solo el alcohol me calmará el dolor Borracho, borracho me llaman Nadie sabe que yo tomo por tu amor la tristeza que llevo aquí en mi alma Solo el alcohol me calmará el dolor Y a todas las FM, gracias por difundir nuestra música Mujer, ¿por qué me pagaste tan mal? Si sabes que yo te quiero ¡Upa! ¡Destapes santiagueños! Hoy vienes a decir, que lo nuestro terminó y para siempre Yo no puedo comprender, si tanto yo te amé Hoy te marchas de mi lado Tú me guías el amor, que me amabas de verdad Y yo creía, como tonto yo creía en tus palabras Pero sé que en esta vida, todo se paga Pero sé que pagarás, cuando te des en otros brazos te tiras De la forma que he sufrido yo, en tu trampa caerás Pero sé que pagarás, cuando te des en otros brazos Todo sufrirás, de la forma que he sufrido yo En tu trampa caerás Para los amigos de Córdoba Jorge Brandán y toda su familia Para Diego Augusto y Diego Ruiz, que son fanáticos Hoy vienes a decir, que lo nuestro terminó y para siempre Yo no puedo comprender, si tanto yo te amé Hoy te marchas de mi lado Tú me guías el amor, que me amabas de verdad Y yo creía, como tonto yo creía en tus palabras Pero sé que en esta vida, todo se paga Pero sé que pagarás, cuando te des en otros brazos te tiras De la forma que he sufrido yo, en tu trampa caerás Pero sé que pagarás, cuando te des en otros brazos te tiras De la forma que he sufrido yo, en tu trampa caerás Pero sé que pagarás, cuando te des en otros brazos te tiras De la forma que he sufrido yo, en tu trampa caerás Pero sé que pagarás, cuando te des en otros brazos te tiras De la forma que he sufrido yo, en tu trampa caerás Baila, mire, le desma, y ya la bustos Baila, mire, le des en otros brazos te tiras Baila, mire, le des en otros brazos te tiras Siento un dolor fuerte en mi pecho Que no puedo ni siquiera respirar Desde que te marchaste me siento solo Mis amigos me dicen que te tengo que olvidar No puedo, intento olvidarte pero no puedo Las noches me la paso en desvelo Tratando de olvidarte y no puedo No puedo, intento olvidarte pero no puedo Las noches me la paso en desvelo Tratando de olvidarte y no puedo Para vos Alejandra, manzo te amo amor Siento un dolor fuerte en mi pecho Que no puedo ni siquiera respirar Desde que te marchaste me siento solo Mis amigos me dicen que te tengo que olvidar No puedo, intento olvidarte pero no puedo Las noches me la paso en desvelo Tratando de olvidarte y no puedo No puedo, intento olvidarte pero no puedo Las noches me la paso en desvelo Tratando de olvidarte y no puedo No puedo, intento olvidarte pero no puedo Las noches me la paso en desvelo Tratando de olvidarte y no puedo No puedo, intento, intento olvidarte pero no puedo No puedo, intento olvidarte pero no puedo Las noches me la paso en desvelo Tratando de olvidarte y no puedo No puedo, intento olvidarte pero no puedo ¡Estape San Tiagueño! ¡Buenos amigos, Quiroga y la gente de Arenales! ¡Buenos amigos, Quiroga y la gente de Arenales! Yo vivo enamorado, Quiero tenerla a mi lado Señora, Quisiera tenerla en mi cama, Sentir que eres mía Señora, tocar con mis manos, Su piel tan sencilla Señora, Su experiencia me gusta, Su forma de amar, Me enloquece señora Para Fernando Ruiz y toda su familia Música Señora, si pudiera yo, Confesarle lo que siento Este amor, Este amor, Me va consumiendo, Desde que, Yo vivo enamorado, De usted, Tenerla a mi lado Señora, Quisiera tenerla en mi cama, Sentir que eres mía Señora, Señora, Concer con mis manos, Su piel tan sencilla Señora, Su experiencia me gusta, Su forma de amar, Me enloquece señora Señora, Quisiera tenerla en mi cama, Sentir que eres mía Señora, Señora, Quisiera tenerla en mi cama, Sentir que eres mía Señora, Concer con mis manos, Su piel tan sencilla Señora, 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 Su experiencia me gusta, Su forma de amar, Me enloquece señora Señora, Quisiera tenerla en mi cama, Sentir que eres mía Señora, 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 appearances con mis manos, Se 마음i nos digo Y esto es lo nuevo de José Luis y de Estapen, santiagueño ¡Búmpale! Para los muchachos del esquinero de Gustavo Correa Te diste cuenta que mi amor ya no es igual Que mi vida ha cambiado cuando tú Te marchaste, me dejaste aquella vez Sin importarte lo que yo sentía por ti Hoy quieres de nuevo regresar Buscando la calle, déjate tú Ya es tarde para ti Hoy tengo otro amor Que ocupa tu lugar Y me haces tan feliz Ya es tarde para ti Hoy tengo otro amor Que ocupa tu lugar Y me haces tan feliz Para dos amigos Marcelito Roja Y Antonio Median ¡Que aguante! ¡Que brecho recos, papá! Música Te diste cuenta que mi amor ya no es igual Que mi vida ha cambiado cuando tu Te marchaste y me dejaste aquella vez Sin importarte lo que yo sentía por ti Hoy quieres de nuevo regresar Buscando lo que ayer dejaste tu Ya es tarde para ti Hoy tengo otro amor Que ocupa tu lugar Y me hace tan feliz Ya es tarde para ti Hoy tengo otro amor Que ocupa tu lugar Y me hace tan feliz ¡Bumba! Baila, baila, baila mi cumbia Para mis amores, Graciela y Luzres Ya es tarde para ti Hoy tengo otro amor Que ocupa tu lugar Y me hace tan feliz Ya es tarde para ti Hoy tengo otro amor Que ocupa tu lugar Y me hace tan feliz Música 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 Esta canción está dedicada Para todos aquellos Que perdieron Para un amigo que está en el cielo Meto Busco Recuerda Aldo Ponce Música El dolor que tú dejaste amigo mío Por tu partida Hoy se cumple un año más Que está en el cielo Amigo mío Hoy tus padres y hermanos Hoy te recuerdan Y no pueden aceptar Por tu partida Amigo mío Estoy llorando Por un amigo Que al cielo se marchó Porque mi Dios Tan joven lo llevaste Maldito destino Te tuvo que llevar Estoy llorando Por un amigo Que al cielo se marchó Porque mi Dios Tan joven lo llevaste Maldito destino Te tuvo que llevar Con mucho respeto Bebo Talavera Recuerda Familia Música Música El dolor que tú dejaste amigo mío Por tu partida Hoy se cumple un año más Que está en el cielo Amigo mío Hoy tus padres y hermanos Hoy te recuerdan Y no pueden aceptar Por tu partida Amigo mío Estoy llorando Estoy llorando Por un amigo Que al cielo se marchó Porque mi Dios Tan joven lo llevaste Maldito destino Te tuvo que llevar Estoy llorando Por un amigo Que al cielo se marchó Porque mi Dios Tan joven lo llevaste Maldito destino Te tuvo que llevar Música 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 ¡Gracias! ¡Muace! 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 ¡Gracias! 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 Ya no me importa que la gente me critique Porque yo vivo sin vergüenza y sin control ¿Quién más me da perdón la vida en este mundo? Quiero morirme con la copa del alcohol Yo sé que es cierto que me andabas engañando Y aquí en mi pecho me he clavado un puñal Volver a un ciego que confiaba en tus palabras Sin darme cuenta de que te sientes realidad Todo estará clama de mí en otros brazos Mientras yo sufro por la sangre de dolor No soy cobarde pero siento tu dueño Ahora disfruta las caricias de tu amor Quiero la muerte sin la casa que a mi lado Díjense bien que todos tienen una traición Y solamente para el resto de mi vida Mi compañero solamente es el alcohol Para Claudio Islao y José Castro Para Diego Islao Rojas y toda su familia Yo no me importa que la gente me critique Porque yo vivo sin vergüenza y sin control Y más me da perdón la vida en este mundo Quiero morirme con la copa del alcohol Yo sé que es cierto que me andabas engañando Y aquí en mi pecho me he clavado un puñal Volver a un ciego que confiaba en tus palabras Sin darme cuenta de que te sientes realidad Todo estará clama de mí en otros brazos Y entre yo sufro por la ausencia de dolor No soy cobarde pero siento tu dueño Ahora disfruta las caricias de tu amor Quiero la muerte sin la casa que a mi lado Díjense bien que todo es una traición Y solamente para el resto de mi vida Mi compañero solamente es el alcohol ¿Qué te pareció? Si se supieras Si se supieras ¿Cuánto disteis viviendo? Por ti Para vos Amor de mi vida Siempre estarás En mi corazón Para el estudio Abre el récord Gracias por su buena onda Hoy Tengo que hablarte Decirte Todo lo que siento de verdad Soltar Soltar Esta impotencia que llevo dentro Que no Me deja ni hablar Sé que no Es fácil amor Pero tenemos Que hablar Entre los dos ¿Qué está pasando Con nuestra relación Y que hace dos años ¿Por qué tengo que decirte quiero? Juntos oídos Porque tengo que robarte besos Como un fugitivo Porque tengo que medir palabras Cuando estoy contigo Es necesario amor Es el castigo ¿Por qué tengo que decirte quiero? Porque tengo que mirarte siempre En un sitio escondido Porque tengo que dejar en mis manos Desnudas al viento Empecé a intentar abrazarte En los días del frío Sentir alguna vez Que tú eres mía Y así Saludamos Para mis padres Roberto Bulto Mieta Coronel Y todos mis hermanos Mieta Coronel Mieta Coronel Y todos mis hermanos Mieta Coronel Mieta Coronel Y todos mis hermanos Hoy Tengo que hablarte Decirte Todo lo que siento de verdad Soltar esta impotencia que llevo dentro Que no me deja ni hablar Sé que no, no es fácil amor Pero tenemos que hablar entre los dos Mujer, ¿qué está pasando con nuestra relación? Ya hace dos años ¿Por qué tengo que decirte quiero junto a los oídos? ¿Por qué tengo que robarte besos como un objetivo? ¿Por qué tengo que medir palabras cuando estoy contigo? Es necesario amor Este castigo ¿Por qué tengo que mirarte siempre en un sitio escondido? ¿Por qué tengo que dejar en mis manos desnudas al viento? Empecé a intentar abrazarte en los días del frío Sentir alguna vez que tú eres mía ¿Por qué tengo que irte a buscar en mis manos desnudas al viento? No, 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 no Para que rompas el silencio Para todos mis hermanos y para vos mamá Amigo quiero contarte, no puedo seguir escondiendo lo que ayer lo vi Tras que amigo eres mi hermano y no puedo soportar que se burlen hoy de ti Muy feliz en otros brazos a ella la vi Me dijo no cuentes nada que contigo ella hablará Amigo no dijo nada y me siento tan solo que a mi me ama Que no puede vivir si le faltan mis besos Yo no puedo comprender si tanto yo la amé Y hoy me paga con su mentira Como me duele su traición Amigo mío no esperaba de tu amor Les daba todo mi caricias y mi amor Y hoy me paga con su mentira Perdóname amigo mío Yo no quise lastimarte Pero esa es la verdad Tu mujer a ti te engaña Y tú tienes que aceptar Que tu mujer ya no te ama Para vos Facundo Vega Y Ramo Medina Amigo del Destafe ¡Gracias! 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 Amigo quiero contarte No puedo seguir escondiendo Lo que ayer yo vi Es que amigo eres mi hermano Y no puedo soportar Que se burlen hoy de ti Muy feliz en otros brazos A ella la vi Me dijo no cuentes nada Que contigo ella hablará Amigo no dijo nada Y hoy diciendo tan solo que a mi me ama Que no puede vivir Y no puede vivir si le faltan mis besos Yo no puedo comprender Si tanto yo lo amé Y hoy me paga con su mentira Y hoy me paga con su mentira Como me duele su traición Esa es la verdad Tu mujer a ti te engaña Y tú tienes que aceptar Que tu mujer ya no te ama Para Jesús Que tu mujer a ti Que tu mujer ha ganado Y hoy me Chamberio a ti Y yo me daré Que tu mujer va aisé ¡Gracias! 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 De José Luis y el destape santiagueño Saludamos a Juan y a Sonia Para Sergio Fernández y a Anabela y toda su familia Ya se escuchan repicar las campanas de la iglesia Hoy te vas a casar, hoy te vas a casar Vendida de blanco, muy bonita tú estarás Para unirte a él, por dinero y nada más Yo sé que él no sabrá lo que hubo entre nosotros De lo mucho que te he amado y te quise también Yo sé que él puede darte riqueza y mucho más Pero el amor que siento, sé que vale mucho más Por ser pobre nada más Lo detengo a mi lado Por ser pobre nada más Con él te casarás Por ser pobre nada más No te tengo a mi lado Por ser pobre nada más Con él te casarás Para Sábado Especial de Marista Terete Gracias por discutir nuestra música Ya se escuchan repicar Las campanas de la iglesia Las campanas de la iglesia Hoy te vas a casar, hoy te vas a casar Vendida de blanco, muy bonita tú estarás Para unirte a él, por dinero y nada más Yo sé que él no sabrán, lo que hubo entre nosotros De lo mucho que te he amado y te quise también Yo sé que él puede darte riqueza y mucho más Pero el amor que siento, sé que vale mucho más Por ser pobre nada más Por ser pobre nada más No te tengo a mi lado Por ser pobre nada más Con él te casarás Por ser pobre nada más Con él te casarás Seguimos enganchando ¡Pumpe! Para Elías Brandán Y los amigos de las cejas ¡Aguante! La tarde va cayendo despacito Yo te miro solamente Más de brazo de ese hombre Tan alegre y bonita Mientras tanto caminando yo en silencio Yo recuerdo esos momentos Que juntitos caminamos Por ese mismo lugar Hoy triste lloré cuando te vi de brazo de él Sentí tristeza sentirme solo Que mal me siento verte con él Conmigo no estás Quiero volver el tiempo atrás Quiero decirte que yo te amo Que vivo loco por tu amor Para Marta, coronel y Atamiskis La tarde va cayendo despacito Yo te miro en silencio Yo te miro solamente Vas de brazo de ese hombre Tan alegre y bonita Mientras tanto caminando yo en silencio Yo recuerdo en silencio Yo recuerdo esos momentos Que juntitos caminamos Por ese mismo lugar Por ese mismo lugar Hoy triste lloré cuando te vi de brazo de él Sentí tristeza sentirme solo Que mal me siento verte con él Conmigo no estás Quiero volver el tiempo atrás Quiero decirte que yo te amo Que vivo loco por tu amor Y vamos a guarachar Para Silvina Valdés Y Vanessa Diosque Para Miguelito Fauna Para Guante Gómez Y aguante Mar del Plata Sé que un avión partirá De pronto te marcharás Pues ya que no podré ver El rastro de tu amor Y deseo que seas feliz Donde quiera que estés Te amo y te amaré Por siempre mi amor Abrázame por última vez Que ya no habrá otra oportunidad Abrázame por última vez Que ya no habrá otra oportunidad Para Francis Rojas Y toda su familia de Loma Para un amigo Y Carlito Arias Y los changos de Clodomira Estoy preso por matar A la mujer que yo tanto amaba Ella se burló de mí Sin importarle nada En una noche de esas Al volver a mi casa Me encontré con otro hombre Y en mi cama ella estaba Tan ciego de dolor Le disparé hasta matarla Mis hijos que lloraban No comprendían Lo que pasaba Más que su madre contesté Porque ella me engañaba Más que su madre contesté Porque ella me engañaba Y vamos a bailar Estos lindos instrumentales A ver Tití Que suenes afectado Para los amigos Que abren grande Palo quemado Y a los changos del cerro Y son comedores Los champos Para Mariano Cabezas Y para Cochino y Naga Agradecemos A Gustavo Correa En los pibales Seguimos Para Estela Rami Y a los amigos De Baca Puerta Que bailan Abre grande ¡Epa! ¡Movete! ¡Movete! ¡Te digo! ¡Va! ¡Va! ¡Adi butset! ¡Va! 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 Venta y suave Vila ¡Va!